Música 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 Sacaremos eso el ven de la barranca Sacaremos eso el ven de la barranca Sacaremos eso el ven de la barranca Música En la penca comien era Don Guillermo Colomita Si no veis, si no va a caer, pero no va a caer Por tanto, el mar a ver a su altar Y su compadre a buscar nuestra oposición Sacaremos ese buey de la barranca Sacaremos ese buey de la barranca Sacaremos ese buey de la barranca De la barranca, sacaremos ese buey Buenas tardes a todos los comisiones organizadores de este noche Para el señor Julio Sánchez Para el compa Conjo, Chalula y esposa Para mi compa Lalo Amado y esposa Para mi compa Valentín Cuando hayas esposa, tengo mucho cariño De todo respeto para el señor Pedro Chalula Y esposa también lo va a hacer sonidito Mi gente, regala, me voy a poner el aplauso Para el Gustavo Patrón San Diego De Alcalá de esta noche Venga, ponme los aplausos en esta noche Vamos a ver, Soliste Y que retombe, que retombe más eso ¡Viva veis, Soliste ¡José! ¡José! ¡Ja! ¡José! ¡José! Para el comisionero de Desarrollo Vamos al San Juanito, compadre Para el compa Julio ¡Vóntate Julio! Que se traga Don Julio, chino ¡Ja, ja! Para el hermano amigo Concho Según mi esposa, vamos al San Juanito ¡Mi culpa no es lo malo! ¡Vamos, amigo! ¡Ja, ja! El compa Valentino Noia Y suena esposa Para que le vaya bien esta noche ¡Ja, ja! Y Juanma el más borracho Y compa Pedro No gana, viejo A ver, sienta la verdad Y compa Pedro, su nuevo y la esposa ¡Ale, hola, perquista esta noche, mi raza! ¡Y se la reina el rey de palita! ¡Ale, hola, perquista! ¡Ale, hola, perquista esta noche! Una chuleta de colesí Una chuleta de colesí